Vamos a cambiar de información, hablemos del panorama electoral que se tiene acá en nuestro país. Y de hecho se complica la situación en Comunidad Ciudadana. Si bien Carlos Mesa evade a los medios de comunicación o se ha presentado en las últimas horas, ¿qué es lo que ocurría en Cochabamba con algunos dirigentes de Comunidad Ciudadana? Veamos. Se complica el panorama electoral en Comunidad Ciudadana. En las últimas horas el candidato Carlos Mesa evadió todo contacto con los medios de comunicación tras el pedido de aclarar sobre los depósitos sospechosos que recibió publicados en el libro El Caudillo Ilustrado. Mientras en Cochabamba, tras observaciones al plan de gobierno, siete dirigentes de Comunidad Ciudadana retiraron su apoyo a Mesa. El programa de Carlos Mesa plantea la educación como un servicio. Y Carlos y Evo Morales plantea la educación como un derecho. Es decir, que la educación para Carlos Mesa es una acción voluntaria. ¿Qué significa eso? ¿Que se va a privatizar la educación? Y eso es grave. Después de un análisis exhaustivo de varios días o meses, hemos tomado la decisión de renunciar el apoyo a Carlos Mesa. Los ex dirigentes de Comunidad Ciudadana señalan que las propuestas de Mesa son poco coherentes y ponen en peligro varias conquistas de la población. Yo pensaba que había mejores propuestas para Bolivia, pero no es así que ha habido. Es la peor. Quiere privatizar en totalidad Cochabamba. Quiere quitar los bonos. Quiere hacer todo, hasta yacimientos al respecto. Pensando que personas intelectuales iban a poder hacer algo por Cochabamba, no lo van a hacer. El compañero Evo los está dando cátedra a todos los presidentes. El compañero Evo los está dando cátedra a todos los presidentes.